¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y os traigo un gameplay más de Star Wars Battlefront. Es el modo de juego cargamento que no lo hemos jugado. No, estallido, estallido. Perdón, estallido. Hemos jugado Supremacía, Asalto AT-AT, Escuadrón de Cazas. Y vamos a estallido que es derrota más enemigos que el otro equipo para ganar batallas de 10 contra 10. Así que vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da este modo de juego. Y bueno, he podido jugar estos días un poquito más. Todavía estamos con el E-Access. Me quedan menos de 4 horas para que se me acabe hasta el día de lanzamiento el juego, hasta el día que pueda comprar el juego. Y bueno, pues vamos a ver cómo es este modo de juego. Creo que es un duelo por equipos. A lo mejor hago... Hago... Uf. Este modo de juego no es que esté muy lleno, ¿eh? A lo mejor lo que hago es, si veo que este modo de juego se queda muy cortito, pues le damos a otros modos de juego. El más famoso de todos es el Asalto AT-AT y el... Y el primero que vimos, el... No me acuerdo ahora cómo se llama, lo acabo de ver. Y el primero que vimos que es el de 40 contra 40, el de los cazas también está lleno normalmente. Pero, bueno, como vemos, no funciona. No funciona. Entonces lo que vamos a hacer es irnos para la supremacía. Vamos a volver a darle. A ver si encontramos... Buscad partidas casi llenas. Buscad partidas... Vale, ahora. ¡Joé! Vale, bien, bien, bien. Bien, soy rebelde. Pues ala. Pues nada, vamos. Estallido. Y esto es... Haciente en el pantano. En el pantano, pero... ¿Qué planeta es? No sabemos qué planeta es. Pero bueno, vamos allá. Lo que voy a hacer es... Primero, cambiar el arma, que este no me gusta. Me gusta la... El fusil normal. Y... Voy... A cambiar la mano. Porque aquí... Aquí, claro, porque no creo que haya vehículos. Bueno, vamos para allá. Terrá tener ganas del bando, que elimine más enemigos. Vale, bien. Pues ahí estamos. Venga, vamos. No hay vehículos ni hay nada, ¿no? Ostras, como... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Venga, venga, que están perfectamente! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, qué cabrón! ¡Madre mía! Esto... Esto va a ser... Bueno, ya sé para qué sirve esto. ¿Veis la... El arma que tengo en la I? En la I del juego, la habilidad esa. Esos son los núcleos, que son las veces que las puedes utilizar. Porque no... A ver, a ver, a ver. Están ahí. Voy a ver si los puedo rodear. ¡Joder! Joder, tío. Y de dos tiros. Lo que no sé es que... Yo solo oigo dos tiros. Y me revientan. Nos están dando, pero... Pero pa'l pelo, ¿eh? Mira, por ahí van. Ahí estamos. Por la espalda. Vamos a por el simbolito este. ¡Uh! ¡Ataque orbital! ¿Y dónde, tío? ¿Dónde lo puedo tirar? ¡Ah! ¡Enemigos en la zona! Sí, pero... Joder, enemigos en la zona, ¿pero dónde? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Joder, solo hay granadas, tío! ¡Solo hay granadas! O sea, es increíble. ¡Solo hay granadas! ¡Joder! Y tengo aquí un bombardeo... Orbital... Que... Pues yo qué sé. Lo voy a lanzar... Ahora, en cuanto vea algún sitio... Lo voy a lanzar allí, al lado de la nave. Vale, ya sé. Ya sé dónde lo voy a lanzar. Vale, 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 vale. Vale. Ahora mismo... Ahora mismo estamos en Endor, en la luna de Endor. ¡Ah, tío! ¡Joder! Venga, 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 vamos. Quiero salir detrás de mi compañero. A ver. ¡Hala, ahí! Que sea lo que Dios quiera. Tienes que me mato ya mí mismo. ¡Cuidado con los imperiales! ¡Joder! Está ahí subido el cabrón. Muy mal. Pero muy mal, muy mal, muy mal. O sea... Mal no, joder. No puedo subir por el tronquito este. Los imperiales nos están rechazando. Pero mazo, además. ¡Bien! Lo maté. ¡Otro! ¡Hala, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! Pero he tirado una granadita. ¡Pumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Hemos hecho ahí... Alcanzó el rango 10. Eso está guay. Alcanzó el rango del soldado. Es alto. No entiendo. ¿Manda un logro? Bien, bien, bien. Mola, 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 mola. Mola, mola, mola. ¿Aquí no hay héroes? Parece ser que no. No hay héroes. Vale, escudo. Me han dado un escudo. Un escudo de mierda. Voy a poner aquí el escudo. Por lo que pueda pasar. Ahí estamos. Detonador de proximidad. Que va a ir aquí. Soldados de asalto delante. A ver, a ver, a ver. Soldados de asalto en la zona. Pero qué cabrón. Qué cabrones que sois. Mira, voy segundo. 8-8. Como el culo, pero voy. A ver, a ver, a ver. Dios, los pepinacos que están cayendo. No me ha dado tiempo, tío. He utilizado la habilidad. Tengo una habilidad que lo que hace... Que lo que hace... No he muerto. No sé por qué no he muerto. Que lo que hace es que no haya retroceso en el arma. Que no haya... Como disparando de lejos. Hay muchos láser que no llegan. Escuchao. Ay, qué putada. 9-9, tío. Es que no... Hago uno. Un uno de... Mato una vez, me matan. Mato una vez, me matan. Así. Y lo bueno es ir con copa. Ahora. Joder. ¿Dónde me he metido, tío? Casi no nos queda. Ahí estamos. Falta uno. Que maten ellos uno y ganan. Normal. Era normal. Esto que ha pasado es normal. Bueno. Mira. 11-10. Al final... Al final no ha sido tan mal. Y tercero, bien. Y eran uno menos. Uf. Pues nada. Es que el Hasso ese se ha matado 22. Madre mía. El G... Este. El Gesso. Gesso. Bueno. Pues vamos a... A jugar otra partidita más. Ya sabéis. Quiero hacer gameplays de media horita. Y... Vamos a ver. Luego una vez, ya complete todos los... Los modos de juego. Veréis más cositas. Sacaré información sobre el juego, posiblemente. Información del estilo de qué va a venir en los... Ostras. Puedo comprar armas. Ostras. Este el otro día me estuvieron dando caña con este. No tengo dinero para él. Nada, nada, nada. ¿Y esto qué es? No. Vamos a ver si podemos comprar algo... Mano secundaria. Editar... ¡Oh! Que tengo mano secundaria. ¡Qué bueno! Pues mira. La mano secundaria va a ser... Este... Este... Y lo de los misiles. Para cuando me dé a mí por ahí. Y luego las cartas. Son 1700. ¿Qué tenemos aquí? Granada de impacto con un radio explosivo más pegado que el de un detonado terreno. La granada de impacto explota directamente en contacto con cualquier objeto. Y este es... Disparo ionizado. Eso es para los escudos. Yo voy a mentir a tu arma. Pero ya no hay una arma sobre el canal durante un breve periodo. Vale. Vamos a comprar esta. Vamos a comprar esta. Y se la vamos a poner a la mano. Esta. Que esta es la que voy a utilizar para... Para cositas. Muy bien. Pues ahora, vámonos. Pues ahora. Ahora, venga. Pues nada. Vamos a eliminar los objetivos. ¡Joder! Ahora es rebeldes. Por aquí. Por aquí ha habido un tío. O va a haberlo. Ya has visto uno, ¿eh? A ver cómo está ya eso. Vamos por delante. O tengo un lanzacohetes que... Que... Joder. ¡Joder! Vale. Por aquí no había nadie más. Tenía ahí un pelín de lag Wow Que putada Vamos con el compi Acloro La 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 Wow Que putada Casi le mato Casi casi eh Casi casi Pues nada vamos para allá Pipi Solo salen las granadas Me encanta Torreta Torreta Mira Torreta de infantería ¿No? Pues a la hinchate Ataque orbital Osea me acaban de dar un ataque orbital Que ya sé más o menos donde lo voy a lanzar Si 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 A ver si podemos hacer por aquí pupa Wow 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 Que cabrón Que cabrón Que cabrón Estaba ya preparando el ataque ahí orbital Venga cojones Y que no he matado a nadie tío Me cago en todo Que mal que mal que mal Que mal Que mal que mal Bueno por aquí no se puede ir Es que entonces se pone en plan torreta Pronto acabará todo A ver aquí había un tío en plan torreta Ahí está Ahí está Que deje de hacer el camper cojones La alianza rebelde ha sufrido importantes bajas Calculamos que el 50% Joder sabía yo Ahí estamos Ahí estamos Vamos He hecho una buena Una buena ahí ¡Ey! Viene uno por la espalda Sí ¡Ah! Se me ha olvidado darle el último tiro Creo que la había matado ya Vamos a rodear por aquí Un poquito Deja hombre a mi colega ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Ja ja ja! ¡Qué putada tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada tío! ¡Qué putada! ¡Estoy haciéndolo! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Estoy haciéndolo de puta madre! ¡Me cago en todo! ¡Me he quedado ahí pillado! ¡Lo superan en efectivos! ¡Mucho cuidado! ¡Oh tío! Por la espalda Están ahí Están como Como remontando ¿no? No pasa nada ¡Torreta de infantería! ¡Vais a flipar! ¡Uy va! ¡Inmolación! ¡Ja ja ja! ¡Inmolación! Ha sido una inmolación en toda regla ¡Ja ja ja! Joder tío Es que... Están por aquí Es que van a venir por la espalda Mira, mira Joder Están en... Están en los saltillos tío Nos están... Nos han remontado ¡Vamos! ¡Eres perdido! ¡Vamos! 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 ¡Pero si le estoy dando! Joder, que cabrón Ay, si no tengo Bueno, os ganan de tres, tío De tres bajas, de cuatro Hay que hacer aquí un... Seguid presionando, se nos acaba el tiempo Hay que hacer aquí algo, eh Quedan muy pocos rebeldes Atacad a discreción Venga, sube No, me jodas No, no Bien, bien, bien 95, 95, venga, venga, venga Vamos Ahí estamos Bien hecho Empate No puede ser Empate, ¿en serio? ¿En serio ha sido un empate? Ha sido un empate, chaval Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, pues vamos a dejar aquí el... El... Joder, nunca salgo El modo de juego este estallido No está mal Para el que no quiera liarse con... Con temas de vehículos Historias Un duelo por equipos De 10 contra 10 Bastante normalito Que no está mal A mí me ha gustado Lo único que no va a ser a mí El que me mola es el de los ATAT Y el... Cuanta más gente mejor Y bueno, pues vamos a dejar aquí el gameplay Así que si os ha gustado darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!